La joven modelo posee unas curvas exuberantes que poco pueden cubrirse con sus diminutos trajes de baño Demi Rose. La foto, de Rosby Group Demi Rose escribió en Instagram, espero que tengan un bonito fin de semana, junto al texto compartió una imagen en donde aparece luciendo un traje de baño estampado que en esta ocasión no muestra en cuerpo completo porque lo que quiso destacar fue el escote de infarto en la publicación. Aunque en la imagen no se logre apreciar el cuerpo completo de Rose es cierto que el tipo de trajes de baño que suele utilizar destacan todas las partes de su cuerpo, como el triquín y blanco con el que dejó a muchos con la boca abierta. La británica también seduce a sus seguidores con vestados escotados y minifaldas. Pero el corazón de Demi Rose no está solito, al contrario parece que la joven si tuvo con quien celebrar el Día del Amor y la Amistad hace unas horas en Instagram posando junto a un joven con el que también celebró el Año Nuevo, con quien también estuvo de aniversario el pasado mes de septiembre. El joven forma parte del dúo de Martínez Brothers, conformado por Steven Martínez, Chris Martínez, siendo Chris el novio de la joven y exuberante modelo, Courtney Kardashian impacta Instagram con un tandente triquini, estoy orgullosa de ser indígena, la respuesta de Yalicha Aparicio a Sergio Goyri. Gracias por ver el video.